La fuerza pública aprendió a un hombre de apellido Blanco luego de evadir la voz de alto de los oficiales e intentar atropellar a uno en la zona de la cuesta en Corredores, aquí en la zona sur de nuestro país. Luego de un seguimiento, los oficiales lo capturaron a pocos metros de distancia. En el vehículo, los oficiales ubicaron 1,980 unidades de diferentes tipos de licor. Además, andaba varias placas de vehículos y radios de comunicación. El hombre no tenía licencia de conducir. De inmediato fue detenido y el producto decomisado. También la policía de tránsito incautó las placas e impuso las multas económicas. El caso fue puesto en manos de la Fiscalía de la zona. Gracias por ver el video.